De que ahora fueran en el grupo, cuando teníamos creo que una selección impresionante y que yo ganaba la eliminatoria de punta a punta con Bielsa, que había hecho las cosas impresionantes y muy bien. Y bueno, llegar de otra manera puede ser bueno para nosotros. ¿Qué es lo que más extraña de Argentina, Diego? Extraño estar con la familia, con los amigos, juntarnos. La verdad que acá no se acostumbra a juntarte mucho con gente amiga, a comer un sábado, a tomar mate y todo eso. ¿No hay eso acá de che, Diego, venimos con una sábado, mira lo de tal, lo de tal? Los catalanes son medio cerrados, ¿no? No, acá termina entrenamiento, cada uno hace su vida y tiene su vida, ¿no? Acá con Milito sí que somos de juntarnos de vez en cuando, él está lejos también y por eso tampoco tenemos la oportunidad de estar mucho juntos, pero intentamos de vez en cuando poder hacerlo. Lo digo, la próxima es que salga campeón, cuidado con el escándalo, porque pusimos muchas veces la grabación de, ¡eh! Estamos haciendo cosas con Jesús, padre, estoy feliz. Sí, salieron en todos lados, me cortaron en todos lados, pero creo que era un momento que no pasa nada por todo lo que no tenemos que seguir. Bien, Calle, vamos cerrando esta nota con Lionel Messi, estamos terminándola. La verdad que es un lujo, quiero agradecerle de corazón en nombre de todos los argentinos, una onda, vino, se sentó, me habían dicho cinco minutos y bueno, creo que fue más que claro, la verdad que transmite mucha energía, mucho carisma, por ahí voy a jugar mejor al fútbol con mis amigos, después de estar cerca una hora con Lionel. Sí, pero la verdad que, bueno, buena onda, en serio, no tenés obligación, ayer hicimos contacto y siempre para los argentinos está bueno escucharte y, ¿no? Un tema es leer de vos y otro tema es escucharte en primera persona. No, para mí, un gusto lo hago porque ya había estado con vos, a ver que tenías juntos y con eso estoy acá y estoy en la tarde. Viene la pregunta difícil Calle ahora, ¿sabés cuál es, no? No, muy bien, no, no sé. Y, viste, el año pasado no teníamos expectativas, nos dio tres remeras, nos quedamos con dos, una para los oyentes y ahora el oyente me va a estar pidiendo la del pasado sin expectativas tres. Este año con expectativas cuánto, no sabemos. Yo le tiro la pelota a Lionel que vuelve devolviéndola o te la puede agarrar y ayer un gol, veremos. Viene el mandazo, ¿no? Y, somos argentinos, Lionel, vos sabés. Bueno, me tengo que dar a otro punto, pero. No, yo te espero. Acá no hay problema. ¿Quieres pensar que tengo algo mejor que hacer? Para mí, pues qué sé, ahora voy a trabajar. Prometo, prometo que lo que de Lionel, una buena dosis va para los oyentes del programa, lo vamos a sortear, haremos un concurso. Ah, lo que sí le voy a pedir un marcador para que me firme alguna, porque ya que está, y le he pedido todo, ya que estoy acá. Vale, yo mando alguna para la gente, para que se la lleve y que... Dale. Dale. ¿Y qué le dirías a los argentinos que están escuchando, al tachero, al colectivero, al que está ahí con el workman, al que está en la oficina, que tiene expectativas para el mundial, que es una alegría? ¿Qué le quiere decir? Que confíe en esta selección, ¿no? Sabemos que no fueron las cosas muy bien hasta este momento, que no clasificamos de la mejor manera, pero que Argentina tiene grandes jugadores y sobre todo tiene muchas ilusiones, muchas ganas en la respuesta en este mundial y que tenemos mucha confianza en nosotros mismos también. Bien, y lo último, soy Lionel Messi, esto es Perros de la Calle, es un clásico de separador, y esto es Mundial 2010 Sudáfrica, para el Mundial lo vamos a poner separador. Bueno, soy Lionel Messi, esto es Perros de la Calle. ¿Cómo? Perros de la Calle. Toma dos. Lionel Messi, Perros de la Calle, FM Metro. Soy Lionel Messi, Perros de la Calle, y bueno, mando un saludo grande a toda la... ...y la gente argentina. Bien, Diego, muchas gracias. Esperamos que la rebelión proceda. Gracias. Gracias.